El que administra los números es Maduro, aquí lo administra Bolsonaro. El que pone la oposición un punto abajo es Maduro, el que pone a Lula abajo no es Bolsonaro. Eso es más complicado esta vez, porque aquí Lula es la complicidad en niveles del Estado, con las tecnológicas, Indra y todas esas vainas, todas esas esmarmáticas, todas esas... A ver, la pregunta a mí es muy sencilla la que te voy a decir. Si se lo hicieron a Trump, ¿no se lo van a hacer a Bolsonaro? Yo no tengo el gusto de conocer a Lula Escobar, pero es un tipo serio. Yo sí. Ok, y en caso de Germán Terce, que es alguien que pongo la mano en el fuego por él, no significa que esté de acuerdo con todo lo que dice Germán Terce. Por ejemplo, en política, digamos, exterior de este miembro de Vox de España, ellos tienen un relativo enfoque, digamos, permisivo respecto a la OTAN, por ejemplo. Sí, señor. Son atlantistas, yo no soy atlantista, yo no comparto la política de la OTAN hacia Ucrania y hacia cada país. Es más, su partido, y Germán en particular, contradicen cotidianamente lo que quiere la Comunidad Europea, porque ellos son víctimas de la Comunidad Europea, cuando les impone cuotas de producción, le impusieron el desmantelamiento de la industria, le están imponiendo las cuotas de consumo energético, le están imponiendo que no pueda usar la energía nuclear, que tiene que usar la energía cara a esta y escasa del sol. Sí, es muy abundante el sol, pero a condición de que haga unas inversiones que son impagables, y las baterías de esa delito y tal. Entonces, esos disparates progres, de la izquierda progres, no son compartidos, por ejemplo, la gente de Vox. Pero en este caso, es impecable la posición de Germán Perth, en lo que respecta a no reconocer de antemano, ellos mismos son víctimas de esas maquinitas. Sí, 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 sí. ¿De qué estamos hablando? Chica, yo no me había fijado en esa lista, es muy ingeniosa la presentación, si es de tu propia cosecha, te felicito. Es interesante este cartel, un ladrón no tiene lectores, tiene cómplices. ¿Por qué tienes tantos cómplices y un ladrón? No sé. La pregunta es al revés, es al revés. La lista la has dado tú, ¿por qué llega el poder de esta gente? Yo tampoco lo entiendo, doctor. Bueno, ahí vas entonces a cambiarte de escuela de orientación, de lo que significa la fuente de las que bebemos oficialmente en las redes sociales, y vas a entender conmigo igual, pues lo entiendes igual que yo, que no es nada serio lo que nos proponen desde los laboratorios mediáticos. Ese gente es maleada. Las propuestas mediáticas de los laboratorios mediáticos para imponer determinada visión de la vida, de la cultura, de las necesidades de la nación, de la política, de la conducción del Estado, son intereses creados, son intereses muchas veces bastardos, bastardos, completamente bastardos. ¿Cómo puede ganar Perú con un analfabete en el poder? Bueno, y sin embargo, ahí está el burro bautizado este que tiene en residencia, este, y el imbécil este, el Boris, ¿Cómo será de malo Boris, que se mete con él hasta diodado cabello que lo ridicule? Así de malo será, imagínese, así de malo. Porque es que de verdad, Boris, Boris es un personaje, digamos, salido de no sé qué descripción. Este, es realmente un muchacho muy carenciado. Yo no tengo nada contra las personas con problemas mentales. Al fin y al cabo, todos tenemos medio tornillo o un poquitín. Sí, sí. Este, ese muchacho todo es un psiquiátrico. Exacto. Porque mientras uno no dirige a un país, puede que pase desapercibida, su. Pero este estuvo loquito de psiquiátrico y fue drogadicto. Estaba, no sabes hasta qué niveles. ¿Por qué la izquierda escoge a ese personaje? ¿Sabes por qué la escoge? Porque se parece a los de su clase política. ¿Por qué Lula puede ser galla? Porque era el ladrón más hábil. Ahora, a Lula, digamos, hay que reconocerle una persistencia, digamos, en el tratamiento del tema, de la escogencia de su ubicación político-social. Yo te voy a ser sincero, yo a Lula vengo rodando con él desde mi infancia política. Lula era fundador de una vaina que, de hecho, indirectamente, yo ayudé dos veces. En Francia, yo militaba en una corriente desde el señor Lambert, que murió, que era trojista y se auspiciaba desde Francia el surgimiento de los PT. En realidad, los trojistas todos estaban por constituir, ojo, que era una propuesta absolutamente legítima, constituir partidos de clase. Defendíamos los intereses de clase trabajadora, lo más lógico es que los trabajadores tuvieran su propio partido. Bien, desde Francia se estimulaban, yo hablando del año 82, ¿qué era el 82? 73-74. 73-74 auspiciábamos que hubiese un partido de trabajadores. Y así se fundó varios PT en Hispanoamérica, uno de ellos, por cierto, en México, que es uno que estaba cartelizado con el Morena en el mismo López Obrador, cartel de organización de López Obrador. Los PT eran la moda que tratamos de imponer. Yo vine a proponerle al amigo Velázquez de Causa R y a Pablo Medina de esa época, ya me estoy hablando ya del año 80, de que convirtieran a Causa R en un PT, en un partido de trabajadores. Eso no lo logré, ellos siguieron con su plan y terminaron arruinando su propio proyecto. Pero lo que te iba a decir, Brasil, yo me, digamos, peleó con los franceses, porque era una división estípica de la acostumbrada división de este tronquista, y los argentinos, donde había el mayor partido tronquista del mundo, que era un partido enraizado, una tradición de 40 años, y lo que hice del círculo íntimo ahí de Nahuel Moreno, era la cabeza pensante de ese partido. Bueno, Nahuel Moreno, en México, propone los PT también. Para mí fue sencillo, el paso de la exposición de la corriente de Lambertista, de Lambert de Francia, a la corriente morenista de Argentina, no hubo un problema. Yo defendía la existencia del PT. ¿Y dónde crees tú que fui yo a parar? A Brasil, a ayudar a empujar la fundación del PT de Brasil. Y una corriente nuestra, que había allí, Convergencia Socialista, se llamaba, creo, creo recordar, porque eso le cambiaron el nombre dos o tres veces, surgida de una corriente liceísta, que logramos un gran ascenso en la juventud, de lo que se llamó el destape de Brasil, que eran, ¡eh, Dios mío, ese puño, muchacho, echando vaina en Brasil! Estaba dando el año, Dios mío, 80, 80, 81, y bien, en la juventud estudiantil le dimos una expresión política, que se llamaba alicerce. Alicerce es esas migas con las que tumban, las migas de madera, los troncos con los que tumban las puertas de los castillos medievales. Alicerce es esa palanca que se usó. Bueno, alicerce... ¿El hijo que ayudó a Lula, doctor? Bueno, que el PT era como una corriente del PT. ¡Eh, Lulero Armado! Era jefe de los sindicatos metalúrgicos de San Bernardo de los Campos, de la periferia, de la gran periferia de Sao Paulo. Sao Paulo era una ciudad de una poderosa clase obrera, y teníamos una implantación obrera allí, y el PT creció porque, digamos, simultáneamente, aspiramos a la creación de la cucha. La cucha, como se decían los brasileños, la central única de trabajadores, es impulsada por sindicalistas, y nosotros éramos los que pensábamos políticamente para tratar de llevar el pensamiento sindical a planteamientos políticos. En mala hora estábamos dándole forma a una burocracia de origen obrero, que era obrero, era indiscutible. De los trabajadores metalúrgicos, es indiscutible. Pero al transformarse en partido, lo convertimos en una burocracia que agenciaba su representación en los puestos públicos de municipalidades, concejalías, gobernaciones, etc., y terminó convirtiéndose en un gran partido la socialdemocracia en esta nueva versión. Ya había muerto históricamente la socialdemocracia de los partidos socialistas, y los nuevos partidos socialdemócratas de base obrera serían los PT, o en su defecto, si no había tradición obrera, los Chávez, o los Petro y compañía. Esas son versiones modernas, muy prostituidas, del fenómeno de la socialdemocracia, que para, digamos, resguardar la forma, te puedo decir que Lenín, en el año 6, 7, 1906, 1907, los calificaba de socialtraidores. Y decían, Lenín y Trotsky, y todos los bolcheviques originarios, calificaban la socialdemocracia como una agencia directa de la burguesía y del imperialismo en el movimiento obrero. Bueno, eso siguió durante todo el siglo XX, y en lo que va del XXI, con más razón. La socialdemocracia, en versiones de los PT, son la agencia de la clase capitalista en el movimiento obrero. En Venezuela, eso fue más mediado, pues los arecos sustituyeron ese partido socialista, que nunca existió en Venezuela, sino tardíamente, como un fenómeno de la pequeña burguesía intelectual, de lo que se llamó el MAS, pero tradicionalmente, el socialismo era acción democrática. Y allí se constituyó, o no recuerda, yo estaba muy chiquita, la burocracia de la CTB, que llegó a tener bancos, que llegó a tener, digamos, una prulenta, digamos, burocracia supermillonaria, que se hicieron todos de esa clase privilegiada. Todos vivían, por cierto, en el cafetal, lo llamaban el ADECAL. Eso fue, digamos, una conquista de la democracia, de la socialdemocracia, y de esa versión tropicalizada de los viejos partidos socialistas y socialdemócratas, que conformaban la realidad del movimiento obrero, que pactaba que seguía el capitalismo, que continuaba el capitalismo, pero con algunas normas de reparto, dígame algo, digamos, asociación de la clase obrera a los privilegios de esa burguesía. En Brasil, de forma tardía, medio siglo después, un siglo después, se constituye el PT como expresión de la socialdemocracia. Antes no había eso, antes había los populismos. Había el de Getulio Vargas en Brasil, que era, que proponían nacionalizaciones, una gran propiedad de Estado y medidas de facto, directas, casi dictatoriales, de favoritismo de sectores humildes de la población. Getulio Vargas fue el primer gran populista de Brasil, se sacó un tiro, se suicidó, Perón en Argentina. Lo que fue ADE en Venezuela era en otros países fórmulas como las que más tarde en Perú encabeza Velasco Alvarado, militar, también nacionalista, y el AFRA, que era el hermano gemelo de Acción Democrática, que fue el partido de Haya de la Torre, y que terminó en aquel personaje llamado García, Adán García, que se zampuntieron también cuando lo agarraron en un problema de corruptela, después de haber dejado la presidencia. Pero lo que te quiero decir es, esos no son fenómenos aislados, esos son fenómenos históricos que troncan al movimiento obrero, brasilero, con corrientes políticas que disputaban la, ¿cómo se llama?, la representación política. Era parte de esas propuestas políticas en el ángulo revolucionario. No se logró el poder en ningún lado, pero sí me tocó el triste papel de ayudar a la constitución de esas burocracias políticas. Y la burocracia del PT, y Lula, su representante máximo, es también la obra de los tronquistas brasileros. Y, bueno, eso fue la triste historia de cómo una organización de inspiración o de propósito más o menos puro se transformó en un movimiento viciado de corruptos burócratas insolentes del llamado movimiento obrero. Lula era un fenómeno del movimiento obrero brasileño, como llegó a ser el movimiento a luchar en Colombia y la cultura colombiana en la que yo también participé en la fundación de la CUT. Pero era un sindicato de clase en esa época. Lo que te quiero decir es que esas cosas no son que nacen así en los países. Eso viene de inspiraciones históricas, de líneas de acción de movimientos políticos que trascienden las fronteras y ganan la adhesión de fenómenos importantes. no eran no eran los marginales en absoluto. Eran ideas que se proponía ahí te digo una preparada ya que te asopró que yo hubiera participado en ello. Yo participé en la constitución del PSOE de España en 1900 no del PSOE histórico que ya viene del siglo XIX sino del PSOE el PSOE de Sánchez viene de un movimiento que se inicia en los años 70. Acuérdate que Franco muere en el 75 hay franquismo hasta el año 75 yo andaba en España en el año 73 74 ayudando a la izquierda del Partido Socialista Europeo Español del PSOE detrás de un tipo llamado castellano que era escala de reuniones clandestinas y yo fui desde Francia allá a ayudar a la juventud socialista en formación después el llamado Grupo de Sevilla de Felipe González se cogieron ese partido y lo hicieron de generar a la derecha política desde entonces hasta hoy Sánchez es una viva expresión de esa socialdemocracia española que como podrás imaginar llegó tarde porque la interrumpió el proceso de degeneración del movimiento obrero fue interrumpido por la guerra civil donde la socialdemocracia dirigida por Largo Caballero participó en los intentos de golpe de Estado y en la propia guerra civil que desata la tragedia de España y en la próxima y en la próxima y en la próxima y en la próxima Gracias.